Estamos en Sorrento y Colector Avenida de Seconvalación, en este momento trabajadores de la UOCRA están cortando el tránsito. Están cortando el tránsito por las obras que se ven aquí atrás, las obras de Jorge Newbery que no finalizaron, que se paralizaron y quedaron debiéndose los honorarios de los trabajadores. Estamos con Sixto Irrazábal, Sixto Irrazábal es el secretario general de la UOCRA, seccional Rosario, para que nos comente un poco cómo es la situación, Sixto, las obras paralizadas y se deben también los honorarios de los trabajadores. No, esto está parado hace un mes por un problema de la EPE y bueno, ahí hay 28 compañeros que están trabajando en este lugar y la empresa ya no la puede, le está pagando los sueldos viendo la posibilidad si la obra vuelve a arrancar, pero bueno, no se ponen de acuerdo gobierno con la EPE, entonces bueno, la EPE la que paralizó la obra fue la EPE, entonces los muchachos son 28 compañeros que están trabajando aquí y bueno, ahora hay posibilidad de que mañana sea el último día porque la empresa no puede seguir sosteniendo los sueldos y no hay respuesta de ninguna parte, ni de la Intendencia, ni de la Gobernación, ni de la EPE para poder seguir avanzando. Tenemos 28 compañeros trabajando acá. ¿Cuándo fue que comenzó esta obra y cuándo sería una fecha de estimada para finalizar? Esta obra comenzó con el anterior gobierno, después entró el gobierno de Perotti y paralizó la obra por más de un año y en febrero arrancaron y la paralizaron otra vez, así que esta obra ya tiene más de tres años, un poco más también. O sea que si mañana finaliza y esto no sigue en curso, son 28 trabajadores que quedarían sin puesto de trabajo. Sí, porque ya lo estuvo aguantando, digamos, todo este tiempo, casi un mes, que la empresa le está pagando los sueldos a los trabajadores de esta obra por no despedirlo, viendo la posibilidad de que esto arranque, pero bueno, no hay forma de que arranque porque nadie se pone de acuerdo. Principalmente el que tiene que dar la orden es el gobierno y ordenar a la EPE, y la EPE no acata la orden del gobierno, porque supuestamente el gobierno ya se autorizó que la obra continúe, pero bueno, la EPE no autoriza. ¿Ustedes han hecho algún otro tipo de reclamo al gobierno? Sí, se viene haciendo todo, las clases de pedidos, venimos dialogando hace más de un mes con todo eso. También participa el intendente, bueno, participan todas las personas, pero bueno, no se aclara nada y esto, digamos, ya está parado hace un mes y va a seguir parada porque no hay respuesta de ningún lado. Tenemos este problema, también tenemos problemas en Casilda con una obra de aguas provinciales que posiblemente también se paralice la semana que viene por una falta de pago y la empresa no tiene posibilidad de seguir pagándole los sueldos porque desde que comenzó la obra no se le abonó nada. Digamos, esto es lo que está pasando en las obras públicas, digamos, están inaugurando, obligan a las empresas a trabajar, pero no le pagan y bueno, y eso repercute en los trabajadores. Sixto, bueno, hoy están cortando aquí, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, mañana vamos a ir a la EPE, vamos a ir a la EPE, a la oficina de la EPE vamos a ir, vamos a hablar con algunos directores para que nos expliquen cuál es la situación, porque también ellos tienen los sueldos asegurados, son empleados públicos, no les interesa si los trabajadores de la construcción trabajan o no, así que mañana vamos a ir todos los trabajadores, vamos a ir más y vamos a cortar el frente de Oroño, ahí donde está la EPE, mañana a las 8 de la mañana vamos a estar ahí. ¡Gracias!